¿Qué pasa con José Ignacio? ¿Qué pasa con José Ignacio? Es una aldea de lujo. El gran cambio se ha dado en los últimos 10 años. Me parece que el cambio inicial fue una cosa mucho más paulatina y desde un lugar un poco más pacato, si querés. Y hace 10 años como que hubo un boom a nivel de construcciones y a nivel inmobiliario. El lugar no alcanzaba con tener gente linda. Había que tener un marco legal que garantizase que esto iba a seguir siendo siempre como cuando nosotros lo conocimos. ¿Por qué había que declarar críticas tales manzanas? ¿Por qué había que prohibir determinados rubros por ley? Discotecas, pubs, salones de baile, shows con música en vivo, restaurantes. Digamos, una cantidad de limitaciones, de prohibiciones directamente a la hotelería hicieron que José Ignacio creciera con orden. Y a partir de ahí se creó la marca José Ignacio. Un pueblo, un pueblo rural, una aldea rural sobre el mar. En donde el carácter familiar y la baja densidad son los elementos más importantes. Este balneario yo creo que tiene también ese corte, no sé cómo se dice, familiar. Porque vos tenés a los chicos, a las familias, los niños pasan en la calle. Una cosa que en ningún lado del mundo se da en este momento. Lo comparan mucho con la Ibiza de los años 80. Y creo que un poco se ha transformado en eso, en un destino del jet set. En un destino de, inclusive, de la realeza o de los celebrities. José Ignacio tiene la característica de que hay muchísimas pocas camas hoteleras a disposición para la gente que se quede a vivir acá. Entonces hay mucha gente que viene a pasar el día, tanto desde La Paloma, de Punta del Este. Entonces hay ese pequeño colapso que vos ves. Que se ve a las entradas de las playas. Y bueno, pero en un punto, yo siento que la gente que viene de vacaciones acá, a mí no me gusta, pero también busca eso, ¿no? José Ignacio lo único que hace es sumar a lo que es Punta del Este. Le vende a la gente algo que Punta del Este no tiene más y que la gente busca en todo el mundo, ¿no? Es el barrio, ¿no? El carácter de barrio, ¿viste? Que por más que durante el día sea infernal y se llene de todo tipo de gente, de noche y de mañana es un barrio.